La Puerta Correa. Tengo entendido que este es de otra colección, pero querías exhibirla también aquí en Estados Unidos. Cuéntanos un poco de este cósmico. Bueno, por lo que te dije, que yo realmente estoy abriendo puertas aquí en este país y me ha recibido con mucho amor y con éxito, de verdad, de verdad. Para mí como artista me siento muy, muy feliz. Esta obra considero que es una de mis obras más, con mucha interpretación de mi parte y sobre todo siento que ella me ha dado conocimientos y, como yo diría, algo de esa creación de la capacidad que tenemos los seres humanos de hacer lo que parece que no podemos. Esta es una de las obras más importantes en mi historia como artista. La traje, pues, su propietario o su dueño me la prestó para que la exhibiera y quería, pues, que estuviera aquí presente porque esta obra fue realizada mucho antes de que fuera tomada la primera foto de la vida del arte.